Amigos, les tengo una novedad. Por fin ya sé el sexo del bebé de mi nietito o nietito que van a ser. Ya les voy a dejar, ya les voy a decir si es varón o mujer, pero déjenme en sus comentarios que creen ustedes que sea varón o sea mujer. Sí, yo con una sonrisa de oreja a oreja de felicidad porque voy a ser abuela. Creo que yo estoy más feliz que los padres, que mi misma Dalis, cuando ella me dio la sorpresa que fue en el video. De verdad que yo no sabía hasta tartamuda, me quedé de la emoción cuando me dijo el sexo del bebé. Dios mío, de verdad es una sorpresa. Lo que pasa es que yo no tengo nietos ni tampoco tengo hijos varones. Y resulta que mi Dalis, como es la primera que me va a ser abuela, me da la noticia de que es un bebé, un varoncito. Mis amigas, de verdad que yo estoy contentísima. Ahora sí, hacer cositas para bebé varón. Me voy a declarar loca haciendo cositas para bebé varón para que él utilice de ropitas. Bueno, yo estoy contentísima. Estamos contentos aquí todos felices por la llegada de este nuevo miembro de la familia que no tenía yo pues un niñito varón. Lo que pasa, mis amigas, mis amigos, les voy a comentar la historia. Les voy a contar mi historia desde la primera vez que fui mamá. Yo decía, es varoncito porque como pateaba fuerte y decían, ay los varones son los que patean fuerte. Hasta la partera me decía, cuando arreglan el bebé dicen, ya los siete meses, es varón porque patea. Y sale mi Andreita, mi bella y hermosa Andrea. Yo esperando bebé varón hasta la tinita donde se baña todo de varón, mis amigos. Y a los tres años me embarazo de mi Dalicita, salgo embarazada, otra vez ilusionada, este sí es varón. Y como las parteras me decían, cuando la barriguita es puntita es porque es varón. Cuando es como chata la barriga es mujercita, cuando se hace caderón a la mamá. Y vayan a ver, me sale Dalis, una niña bien robusta. Y era mujercita y Raúl emocionadísimo cuando yo estaba embarazada. Tenía un listado de nombres de futbolistas, unos nombres lindísimos. Ay Dios mío, había buscado los mejores nombres, no sé, era una declaración de locura. La ropita, los pañales, todo para niño varón. Y nada, salió Dalis, ese rato comprando ropa para nena. Lo mismo a los tres años, me embarazo de mi charito, este segurito que es varón. Nace mi charito y era otra nena, otra sorpresa de mujer. O sea, vengo esperando el varoncito desde mi primer embarazo hasta el último embarazo, hasta mi charito. No salió. Bueno, y ahora con la bendición de Dios. Y por eso es que yo estoy feliz, mis amigas. Porque lo que yo no pude tener el varoncito, mi Dalis va a darme un nieto varoncito. El primer varoncito en mi familia. Ay Dios mío, esto sí que es bendición, como sabe decir mi papi. Bueno, yo sé que las nenas son bendiciones, o sea, que no me resultó ni un varoncito. A eso es que me quiero decir. No es que estoy inconforme con mis nenas, que no vayan a salir los malos comentarios. Ahora él va a ser el engreído, el rey de la familia. Bienvenido de mi parte. Yo lo espero con los brazos abiertos cuando venga Ecuador y este grandecito. Y pase la Navidad aquí. Y me declaro loca comprando los juguetes y los regalos navideños. Y ahí les voy a dejar un pequeño video de un minutito más o menos. De cuando mi Dalis me dio la sorpresa del sexo del bebé. Dios mío, yo no sabía qué hacer de la emoción. Hola corazón, ¿cómo estás? Yo toda me choza, por Dios. ¡Por fin! Sí, mija, los tiempos. Dios bendito, mi bebé preciosa. Qué hermosa se ven sus cachetitos. Se parece a su mamá. Ay, voy a por fin, ¿no? Sí, mi corazón. Oye, antes de que se le apague el teléfono. Dígame. Rapidito vamos a decir lo que es o lo que no es porque se le va a apagar el teléfono. Ya, ya, ok. A ver, ¿qué crees rapidito que es? Niña, niña. Ay, mi corazón bello. Es un balón, es un balón, Dios mío. Ya le dije a las muchachas. No puedo ni creerlo. Sí, me imagino. Sí, me imagino, mi amor. Imagínense un sobrinito y yo mi nietecito. Ay. Por mi mamá. Qué nieto, mi nieto, por qué no es un hombre. A los 50 años voy a ser abuela. Sí, pero yo todavía no puedo creer. Yo, o sea, nunca tuve niños cercanos a la familia. No tenemos hermanos, no tenemos nada de tu mamá. Ay, Dios mío. No hay bebé en nuestra familia. Por fin un bebé. Sí, yo sé que va a ser un seguido de la familia. Oh, sí. Cuando venga acá me le como los cachetes. Sí. Sí, mamita. Eso es lo que le quería decir. Y ya, pues, entonces, cuando venga la luz hablamos mejor ya. Sí. Para que cargue luego y luego el teléfono. Ya, ya mi corazón y hasta eso yo me hago loca tejiendo ropa para bebé varón. Ya, mi corazón. Hasta luego. Lo que pasa, mis amigas, es que yo soy muy expresiva con mis emociones. O sea, mis expresiones son exageradas. Pero no importa que me critiquen a estas alturas de mi vida, todo me resbala. Porque estoy emocionada y feliz. Y como mi nieto va a ser turco ecuatoriano cuando venga Ecuador, ya me imagino cómo correrá por la sala y lo llevo por ahí a disfrutar, a comer las frutas que hay aquí, tropicales, como la naranja, la mandarina. No me imagino cómo comerá, Dios mío, el bebito tiernito y bello. Yo no puedo con eso. Yo sé que algunas van a decir, ya le estás exagerando. Pues sí exagero. Sí exagero. Es que yo me emociono. Pues como no hay niños pequeños en la familia, él es el primer bebé pequeño que voy a tener en mi familia de lo que se hacen mis hijas. Ya. Ahí ni siquiera mis hermanas tienen bebé pequeño. Y cambiando de tema, mis amigas ni se imaginan. Robinson. No me duró ni una semana. Ya se declaraba loco que no podía dormir, que solo pasa pensando en la hembra. Hicimos el trato con él de que esté dos meses aquí para que se lleve la moto. Pues no duró una semana, mis amigos. Cogió la maleta, se fue, dijo que estaba mal, que no tiene apetito, que no puede dormir. Y se fue para donde mi mamá. Mi mami viene y me llama y me dice, mi hija, tu hermano ha venido acá desesperado, ha fletado un carro. Y ha subido todas las cosas de él al carro, cama cómoda, todas las cosas que él tenía para trabajar. Ha ido embarcado en un camioncillo. Y se ha ido llevando todas las cosas para irse a vivir con esa señora. Qué barbaridad. No hubo forma humana de detenerlo. Y ahora tenía toda la razón Raúl, cuando dijo que no hay cómo hacerlo ver de otra manera. Es que totalmente estaba cerrado, por más que solo me faltaba arrodillarme. Para hacerlo entrar en razón. Y no hubo como mis amigas. La experiencia de Raúl y los consejos que decía él. De tanta gente que ha visto que cuando se enamoran, sea hombre o sea mujer, meten las dos patas y no hay forma humana de hacerles entender. Yo ya me hice una promesa, mis amigas. No me meto para nada. Si Robinson hace de fracasar, no me meto para nada. Él verá cómo se defiende. Yo ya hice todo lo posible. Ni mis hijas me han hecho pasar por estas cosas. Por Dios. Y tengo que hacerlo con él. Yo por liberarlo, librarlo de que vaya a estar, quien sabe, peloteado, mal visto, de esclavo, de gente por allá. Y mi mami es la que sufre, porque es el hijo último. De ahí ella sí tiene los otros hijos que también viven ahí. Pero él era el, como decía ella, el conchito y ella no quiere que sufra. Ustedes saben que una madre siempre quiere lo mejor para los hijos. Cosa que mi papi con mi mami estaban, que me hablaban, he hecho un mar de lágrimas. Dios mío, los mayorcitos, qué sufrimiento. Bueno, ya qué se va a hacer. Yo decirle que se resigne. Ya él quiso formar su hogar de esa manera, con una persona así, con una señora así, qué se va a hacer. Allá él verá cómo se entiende con ella. Bueno, así es el orden de la vida. ¿Qué podemos hacer, mis amigos? Bueno, estas eran las novedades que yo tenía que decirles. La primera, obviamente, que tenía que ser la principal, la más bella de todas las noticias de mi vida. Y también lo de Robinson, que tenía que hacerles saber. Bueno, nos veremos muy pronto con otro video. Ahí me dejan en sus comentarios qué les parece mi nuevo nietecito, mi único nieto que tengo hasta el momento. Y esta noticia tan bella y hermosa, qué les parece esta novedad tan bonita, mis amigos. Bueno, me despido. Chao, chao, bendiciones, se les quiere mucho.